Muchas gracias señora por nuevamente, como desde hace 11 años, por dar la oportunidad de colaborar en este importante movimiento del Mes Rosa y de manera muy específica a nosotros en lo que es María Rosa. Y como usted ya lo comentó, son dos momentos, son dos carreras, una en La Laguna, que estará realizando precisamente en la ciudad de Gómez Palacio, que tendrá el inicio de esta carrera en la Torre Eiffel, no sé si ya todos la conocen, que está ubicada en el boulevard Miguel Alimán y González de la Vega, ahí donde está el puente a desnivel. Toda la carrera se estará realizando sobre González de la Vega y donde todos nuestros deportistas, las familias que van a participar podrán, por supuesto, disfrutar de todos estos elementos que la señora Marisol acaba de comentar. Como ya todos saben, la gente hace su colaboración, se entregará un kit que estará compuesto de una playera, de un buff, también por primera ocasión la señora mete una medalla también conmemorativa. Es la primera vez, como en 2024, antes, pero ya con todas las gestiones que ella ha hecho, también ya llevará esa parte nuestros participantes. Y el día, ese es el día 25 en Gómez Palacio, el día 26 sería en Durango, prácticamente nos venimos de allá y va a realizarse sobre esta hermosa avenida, que es la avenida Gómez Morino, estación central, como todos la conocemos. Y que toda esta fiesta se estará realizando a partir de las 7 y media de la noche. ¿Qué queremos? Que esté oscuro, que haya mucha luz, que haya mucha fiesta, sonido. Habrá durante todo el recorrido muchas sorpresas. El año pasado la meta fueron 9.000 personas en ambas carreras y estamos trabajando para que se supere este número. Pero sobre todo, es más que un número que podamos llegar a los corazones de todas las familias, sobre todo aquellas familias que tienen en casa una mujer, que es prácticamente en todas, que podamos hacer conciencia de la importancia de poder prevenir el cáncer de mama para todos.